hola hola chicas que tal como están bonito día para todas ustedes bueno pues el día de hoy chicas les traigo varios modelitos de vestidos muy bonitos espero que les gusten ideales para poder utilizar en un evento especial o para el día a día así que si te gusta este contenido de moda y de tendencia te invitamos a que te quedes a ver el vídeo hasta el final en la cajita de descripción les voy a estar dejando pues el link para que tú puedas ir a ver un poquito más acerca de estas hermosas prendas que nosotros compartimos por aquí y también por aquí les voy a estar dejando en la partecita de abajo les voy a estar dejando un código de descuento que ustedes pueden utilizar todas las indicaciones para que ustedes puedan ver este tipo de prendas chicas estarán en la descripción del vídeo así que no se lo pierdan sigan viendo este vídeo también súper importante chicas este si te gusta el contenido pues te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos recuerden que por aquí yo les traigo contenido de moda de tendencia les traigo también varias ideas muy bonitas de diseños de uñas de cortes de tintes así que quédate con nosotros y sigue disfrutando de este hermoso contenido chicas gracias a todas ustedes por ser parte de nuestra bonita familia y también estoy muy contenta y agradecida chicas porque cada vez más pues llegamos a más países así que déjenme saber en los comentarios de qué país nos estás viendo para que en los siguientes vídeos estemos mandando saluditos para allá pues bueno mis bellezas también comenten qué les parecieron estos hermosos vestiditos la verdad es que a mí se me hicieron muy bonitos y la mayoría de estos hermosos vestidos los podemos utilizar con tenis con botas con zapatos con zapatillas con lo que tú quieras chicas los puedes combinar y hacer atuendos súper bonitos también lo que me gusta de este tipo de vestidos chicas es que son vestidos ligeritos pero a la vez son muy calientitos ideales para la temporada de frío chicas y este me encantó se me hizo súper bonito muy elegante estilo chanel me encanta la combinación del negro con el blanco porque es una combinación súper elegante tenemos este vestidito con este estocote tan bonito de verdad que me encantó muchísimo el escote de la parte de la espalda siento que se ve muy bonito y muy sexy tenemos este otro un poquito más conservador pero igual en tendencia y pues bueno chicas hermosas gracias por seguir viendo el vídeo hasta el final de mi parte sería todo los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y ya saben no olviden suscribirse comentar qué les parecieron y visitar la página para que ustedes puedan conocer más acerca de los vestidos como las tallas los colores que tienen y los precios de cada una que la verdad son precios súper accesibles porque este tipo de vestidos son algunos de los que ya están en liquidación así que chicas vayan corran y aprovechen nuestro descuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!